¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo! ¡Suscríbete al canal! No hay nada que ver No hay nada que ver No hay nada que ver Acabo de agarrar la pesada Pero no tengo guardadita Lo que antes se la acaban Esa es que se la acaban No hay nada que ver Ya que estrené mi hambre de cosas De otra vez Estoy resistiendo de coñete Este es 41 Y aún Dejo estrenado Zone B Lost Ya no Sabemos que ellos están Estadito 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 ¡No se ve lost! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el camarada del Juga Arvicha? solo 5 minutos zone B secure zone A lost enemy captured zone A la medallita esa que te sacas cuando quedas a cero como se llama yo también me la saque con el enrique quedo 25-0 y me salio esa novia pero yo yo lo grabé pero ya ves que si no guardas los videos lo grabé ya se un chino eso ya se un chino no 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 me pongo esa madre y me matan en corte A ver si te hace muy gusto No me matan en el clan Ahí te la frase Lo invita al grupo ¿Quién es? Ya lo invita ya Ya lo invita ya lo invita Ya lo invita ya lo invita No, 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 no